Ciudadanos de todo el mundo, somos anónimos. Por la presente, invocamos este 1 de mayo, Día Mundial de la Resistencia. Hacemos un llamamiento a todas las personas, en cada nación, cada estado, ciudad, condado, y de la calle, de unirse, y de levantarse para recuperar lo que es nuestro y que está en manos de los opresores. Salir a las calles, ocupar el espacio público, ser libre y reclamar vuestros derechos como seres humanos. Forma parte de un Spring Global en todo el mundo. Muchos acontecimientos se están moviendo en la actualidad, y este 1 de mayo es el momento perfecto para hacer que esos movimientos vayan aún más lejos. De hecho, la lista de movimientos y acontecimientos que rodean todo el mundo son infinitas, y en cada rincón, el ciudadano preocupado se enfrentará al sistema corrupto. El 1 de mayo es una declaración de prioridades, y la prioridad, en la sociedad actual, no debería ser mantener un sistema obsoleto en funcionamiento. El 1 de mayo, vamos a sacudir el mundo y los fundamentos mismos de todo el poder y la autoridad. Anonymous usará todas las herramientas a nuestra disposición para facilitar y fomentar esto, Día Mundial del Despertar. Internet es una herramienta vital de los medios de comunicación libres y abiertos para conectar a ese 99%. Por otra parte, las acciones físicas necesitan tomar su lugar. El despertar mental no es suficiente. Por lo tanto, estamos cansados de tener activistas, periodistas y ciudadanos preocupados de todo el mundo, encarcelados y torturados. Estamos cansados de ver cómo el actual sistema caduco nos reprime. Estamos cansados de los bancos, corporaciones y los mercados que deciden el futuro de un país, cuando debería ser la gente la que decida escribir su historia. Estamos al lado del movimiento ciudadano, estamos con ellos en esta lucha. Este es un llamado a la huelga general, contra el 1%. Pedimos a los ciudadanos de todas las naciones que se abstengan de los bancos, que se abstengan de ir de compras, a boicotear las películas, música, videojuegos y otros de la categoría. La necesidad de un 1% a darse cuenta de lo esencial, y lo esencial es, que sin el 99%, o sea nosotros, no son nada. Animamos a los ciudadanos de todas las naciones, a organizar y planificar esta semana, y para ejecutar sus movimientos el 1 de mayo. Esto es un grito del 1 de mayo. Difundir este mensaje. Distribuir a través de los medios sociales. Públicalo en tu blog. En la web, en Youtube, Vimeo y otros sitios de plataformas de vídeo. A partir de hoy, vamos a demostrar al mundo que estamos todos unidos. Anonymous estará junto a nuestros luchadores por la libertad de todo el mundo, y en unidad, elevar nuestro puño al cielo y gritar, No tenemos miedo. Somos Anónimos. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos. No perdonamos. 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 No perdonamos.